Nos llena de satisfacción que se haya entendido que efectivamente llegó el tiempo del ciudadano y no de... o quedó atrás el tiempo del privilegio político. Hace mucho que no venía a esta esquina y bueno, quería ver cómo estaban los carteles y como ven, siguen estando carteles ahí. Uno, dos. Y acá de la local ya pasó otras manos. Y esas manos no quieren que estén los carteles. Así que vamos a ver quién gana la pulseada. Es decir, el estado o el individuo. Casi me hago mierda con el pozo ese. No lo vi. Está tapado y con tierra blanda. Y justo está en la curva así, así me mata. Bueno, por favor, no teguenlo. Acá ya están muy bien. Está arreglado así nomás, le han puesto un poco de tierra y nada más. Y es casi una conmigo porque es justo donde dobla. Así que, por favor, arrílenlo. Las calles están destrozadas, ¿eh?